Señores, ¿alguna vez pensaron que en pleno siglo XXI podríamos ver a un expresidente de los Estados Unidos pidiendo que se revivan leyes de hace más de 200 años que buscaban perseguir a las personas que los criticaban? Pues bueno, exactamente es eso lo que hizo Donald Trump en su reciente discurso en Colorado. Señores, no estamos hablando de cualquier ley, es una ley de extranjería y sedicción, una que teníamos en el año 1798. Pues los invito a que se queden hasta el final de este video porque estaremos viendo por qué es que esta idea es tan alarmante, qué es las implicaciones que podría tener, por qué es que es tan peligrosa. Pues bueno, recientemente Donald Trump dio un discurso en Aurora, Colorado, uno que ha estado generando muchísima controversia. Y es que en medio de toda esta presentación lanzó una propuesta que sin duda sorprendió a todos, revivir la ley de extranjería y sedicción. Una ley que se remonta a 1798, pues, durante la administración de John Adams, ¿no? Esta que se aprobó en un contexto muy distinto al actual. Pero bueno, ¿qué es lo que dice exactamente esta ley? Básicamente, le da al gobierno el poder de arrestar, deportar y procesar a personas extranjeras. Lo que es más preocupante de esta ley es perseguir a cualquiera que criticara tu gobierno. Tal cual, señores. O sea, si alguien publica algo negativo sobre el presidente o su administración, podrían fácilmente meterlo a la cárcel. Estas leyes fueron una herramienta para poder callar a opositores políticos, ¿no? En aquella época. Si imagínate eso mismo ocurriendo el día de hoy. Antes de poder entrar exactamente en materia sobre lo que dijo Trump, retrasamos un poco en el tiempo para poder entender bien qué fue lo que pasó con esta ley en 1798. Específicamente, cuando Estados Unidos todavía era una nación muy joven, ¿no? Los temores de una invasión extranjera estaban en el punto más álgido de la historia. En aquel momento, la administración de John Adams aprobó cuatro leyes conocidas como las de extranjería y sedicción. Su propósito era simple. Oficialmente eran diseñadas para proteger al país de influencias extranjeras y de posibles enemigos, ¿no? En tiempos de guerra. La verdad es que esto en la práctica se convirtió en algo mucho más siniestro. Primero estaban las leyes que permitían al gobierno arrestar y deportar a extranjeros que consideraran peligrosos. Luego había una ley que permitía procesar a cualquier persona que criticara al gobierno. Si es que era de una manera directa de silenciar a una oposición política. Bueno, fue así al menos como la usaron en aquel entonces. La administración de John Adams comenzó a procesar a periodistas, a políticos, a figuras públicas, todos los que se atrevieron a cuestionar sus políticas. Imagínate cómo esto suena hoy en día, ¿no? En pleno 2024, donde todos compartimos nuestras opiniones libremente en redes sociales o ante los amigos, como yo, por ejemplo. O sea, para poder entender cómo funcionaban las leyes, veamos unos cuantos ejemplos, ¿no? Uno de los casos más famosos fue el de Matthew Leion, un congresista de Vermont. Este que fue el primer político en ser juzgado bajo la ley de sedicción. Su crimen fue muy simple, publicar cartas en un periódico que criticaban al presidente Adams. Leion fue arrestado y condenado a cuatro meses de prisión con una multa de mil dólares. O sea, que para esa época al menos era una suma considerable, ¿no? Obviamente no fue todo, ¿no? A pesar de estar en prisión, se las arregló para ganar su reelección como congresista desde la cárcel. Una increíble historia. Otro caso muy notable fue el de James Callender, un periodista muy crítico del gobierno. Fue arrestado y sentenciado a nueve meses en prisión por sus escritos. Lógicamente, no dejó de escribir. Desde la cárcel, siguió publicando artículos apoyando a Thomas Jefferson, quien más tarde se convirtió en presidente, ¿no? Luego de que Jefferson asumiera el cargo, las leyes de sedicción fueron totalmente revocadas. Desde este modo, se liberó a los que habían sido condenados bajo estas leyes. Una victoria para la libertad de prensa y expresión. Entonces, veamos el actual panorama, ¿no? Donald Trump en este discurso mencionó que si fuera elegido nuevamente, sin duda alguna, buscaría revivir esta ley de enemigos extranjeros para luchar contra los redes de criminales e inmigrantes, ¿no? Todas estas redes que actualmente supuestamente están. Utilizó muchos términos como invasión, liberar, palabras que alarmaron mucho a las implicaciones, ¿no? Esto, señores, no es simplemente una declaración política. Es una amenaza directa de usar leyes antiguas para justificar acciones modernas muy severas. Para muchos, mis amigos, esto es una señal bastante clara de que Donald Trump está dispuesto a usar medidas extremas, medidas peligrosas, con la finalidad de lograr sus objetivos. Yo creo que lo más preocupante de esto son que estas medidas podrían incluir la supresión de libertad de prensa, la persecución de personas por sus opiniones políticas. Y Donald Trump, obviamente, no está solo en esto. Stephen Miller, uno de sus principales asesores, respaldó esta idea. Afirmó que usarían, pues, de algún modo, estas leyes. Para poder deportar personas sin necesidad de juicios. Simplemente, pues, por considerarlas una amenaza. Estas declaraciones recuerdan esta época oscura, ¿no? En la historia de Estados Unidos. Y la gente tiene miedo de que se pueda repetir. Pero bueno, ¿cómo reaccionaron los demás? Miller dijo que la administración de Trump tiene herramientas muy poderosas para expulsar a cualquiera que consideren un riesgo. Esto suena a una invitación abierta a la persecución. Algo que muchos activistas de derechos humanos actualmente ya han criticado. ¿Se imagina ser deportado o ser encarcelado? Solo para que alguien en el poder no esté de acuerdo contigo. Donald Trump también aprovechó este discurso para atacar a la cadena CBS. Sugiriendo que deberían perder su licencia. Por esta cobertura que hicieron en una entrevista con la vicepresidenta Kamala Harris. Dijo que si no son honestos, perderían su licencia. ¿Le suena esto a libertad de prensa? Porque al menos a mí me suena a un ataque directo. Ahora este tipo de declaraciones solo están reforzando la idea de que Donald Trump quiere controlar lo que se dice sobre él, ¿no? Y no lo dice de una manera muy sutil. Estamos hablando de tácticas. Hechas para poder amedrentar a la prensa. Poder evitar críticas. Recuerden, la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia. Y cuando se empieza a atacar, yo creo que toda la estructura empieza a tambalearse. Así que después de todo esto, la pregunta que nos queda es bastante clara, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa esto para el futuro de los Estados Unidos? Si es que se restauran este tipo de leyes. O sea, la ley de extranjería y sedicción de 1798 fue utilizada netamente para reprimir y silenciar a críticos. Parece que Donald Trump quiere traerla de vuelta para hacer lo mismo. Entonces, esto no se trata solo de inmigración o seguridad nacional. Yo creo que se trata de quién tiene el poder para poder decidir qué opiniones son aceptables. O sea, ¿qué tan lejos pueden llegar para callar las voces de disidentes? O sea, realmente queremos retroceder más de dos siglos a un momento en que criticar al gobierno podría llevarnos a la cárcel. O sea, es eso lo que entendemos por libertad y democracia en pleno año 2024. Pues bueno, ahora queremos saber cuál es tu opinión. ¿Qué piensas de que Donald Trump quiere usar estas leyes antiguas para lidiar con la inmigración y la crítica política? ¿Crees que esto es una buena idea o es un peligro retroceder al país? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber qué es lo que piensas. Y recuerda que si este video te hizo reflexionar, no olvides, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos análisis. Comparte este video con tus amigos para que también se unan a la conversación. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.